Ahora quién, si no soy yo, me miro y lloro en el espejo y me siento escondido y lojito y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa abierta y hasta el alma, un beso y un beso alma y en mi alma hasta el beso te pudo ser Ahora quién, lloro y me siento escondido Ahora quién, hay quien será que te besará y mi caricia te brindará Ahora quién, lloro y me siento escondido Ahora quién, mi viento fue solamente de amarte y entender cosas de adoración Ahora quién, lloro y me siento escondido Ahora quién